deletreo nombres de lugares escucha atentamente los siguientes grupos de letras escribe en un papel cada letra para formar palabras tiene 10 segundos para hacerlo antes de ver la respuesta en total son 10 nombres de lugares estás listo empecemos 1 2 3 escucha y escribe número 1 c a s a c a s a y la respuesta es casa casa número 2 p a r q u e p a r q u e y la respuesta es parque parque número 3 h o s p i t a l h o s p i t a l y la respuesta es hospital hospital número 4 f a r m a c i a f a r m a c i a y la respuesta es farmacia farmacia número 5 e s c u e l a e s c u e l a la respuesta es escuela escuela número 6 e s t a d i o square e s c u s e d d d d i o y la respuesta es estadio es estadio número 7 m u s e o M-U-S-E-O La respuesta es Museo Museo Número 8 P-I-S-C-I-N-A P-I-S-C-I-N P-I-S-C-I-N-A Y la respuesta es Piscina Piscina Número 9 T-E-A-T-R-O T-E-A-T-R-O La respuesta es Teatro Teatro Número 10 P-L-A-Y-A P-L-A-Y-A Y la respuesta es Playa Playa Casa Parque Hospital Farmacia Escuela Estadio Museo Piscina Teatro Playa Felicitaciones Deletreo Hasta pronto A-T-E-A-T-R-O Haifo P-L-A-Y-A-T-R-O Haifo En90 T-E-A-T-R-O Gracias.